les cuento que estamos aquí en la gobernación de Santa Cruz en el caso de la gobernación no estoy viniendo con nadie en especial por favor dame mi escoba no estoy viniendo con nadie en especial estoy viniendo solamente a darme una voltita y a darme un paseo y charlar con alguna gente señorita buenos días mire estoy queriendo hablar con el vicegobernador o con la presidenta o el presidente de la asamblea legislativa departamental ¿cómo puedo hacer? ¿dónde tengo que ir? para el vicegobernador tiene que irse recto con la entrada central y subir al cuarto piso aquí arriba y para el presidente de la asamblea al bloque B ah perfecto entonces primero iré a intentar a un lado ¿hay ascensor o hay que subir a pie? gracias vámonos esta es la gobernación de Santa Cruz seguramente mucha gente aquí en el departamento la conoce yo primera vez que estoy viniendo primera vez que estoy viniendo a la gobernación sin duda el edificio bastante lindo ¿cómo se hace para subir las gradas? con cédula de identidad alista tu cédula Sergio buenas buenas gobernación de Santa Cruz gracias 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 despacho de coordinación social bueno vamos a ir al a ver si tenemos un margencito si se da el milagro ¿cómo está hermana? buen día el despacho del vicegobernador ¿dónde será? no pero quiero hablar solo con solo 10 minutos si me dice le recibo o no le recibo y me voy bien más o sea a ver cuénteme ¿cómo tengo que hacer? va a coordinación social hay un asesor que por ahí que hay que subir ay 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 ¿y usted quién es hermano? no es un funcionario de acá ¿en qué cargo trabaja usted? ¿por qué? se asustan se van yo no le veo gran diferencia a lo que pasa en la gobernación de la paz buen día ¿cómo está hermano? buenos días subiré para hablar con usted ¿cómo está? ¿cómo se llama usted compañero? ¿cómo está? le pido por favor que se dirija a la dirección de comunicaciones estoy yendo la acompaño por favor ¿cómo se llama usted? Juan Carlos García para servirle ¿cómo está Juan Carlos? usted ¿qué papel juega aquí? cumplo la función de responsable de seguridad ¿ah responsable de seguridad? sí no yo he preguntado cómo cómo llegar a la vicegobernación para ver si me da 10 minutos el vicegobernador si no me los da me voy tranquilamente porque no he pedido cita claro pero tengo muchas ganas de hablar rápidamente con él un par de cositas como usted lo dijo hay un protocolo que hay que seguir hay que pedir la cita mediante secretaría pero la dirección de comunicaciones le podría hacer la gestión ¿y usted me va a acompañar? ¿la acompaño por favor? ya tiene por si acaso no vengo ni armada ni con dinamita ni con piedra no tengo pena vengo así de curiosa vengo de curiosa a ver el estado en el cual está la gobernación con quien me puedo pillar si se han peleado con la escoba si no se han peleado con la escoba vengo a eso nomás no tengo pena por favor ya gracias ¿cuánta gente trabaja aquí en seguridad? ¿usted no tiene que identificarse? ¿va de civil siempre? soy funcionario y me preguntó mi nombre y me identifique señor no claro pero por ejemplo con el uniforme no necesita identificarse como personal de seguridad estoy dentro de la institución ya o sea pero usted va de civil como personal de seguridad le pido me acompañe no yo encantada pero ¿es usted militante del partido de creemos? soy funcionario público para servir a la población señor y es militante del partido eso que digamos aparte de lo que quiere servir a la población como le digo soy funcionario público para servir a la población si usted lo quiere tomar en tema político no claro no es que yo me lo quiero tomar yo quiero preguntar nomás porque por ejemplo le voy a decir una cosita en la paz si no eres del más no pillas trabajo entonces yo quería saber si aquí en la gobernación si no eres de creemos no pillas trabajo ¿es igualito? todos son funcionarios públicos para servir señor bueno depende le cuento en la paz si no eres del más no pillas trabajo y por eso quería saber cómo funcionan aquí bueno ahí este es digamos yo lo veo muy parecido la verdad como está buenos días todo bastante catastrófico muy parecido el digamos qué ha pasado aquí asociación departamental de enfermeras y auxiliares expertos ¿dónde me está llevando? no no ah que bien buen día ¿qué tal? usted hermano funcionario de la gobernación del SEDE Servicio Departamental de Salud ¿qué problemas hay en el Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz? mire no hay voceros o voceros que sí sí realmente los voceros mucho miedo de hablar ¿por qué tanto miedo de hablar? no hay problema no hay protocolo para seguir no ¿y usted hermana? de pueblos indígenas y me toca ir a seguir trabajando ¿y de qué pueblos indígenas usted? a Lloreo ¿a Lloreo? ¿es usted Llorea? no yo trabajo para ello soy médico también pero por qué pero por qué dice no podría ser Llorea no mira mira como la empuja tanto miedo de hablar o sea ¿en qué régimen vivimos en Bolivia? ¿qué régimen funciona en el país? ¿en qué régimen en toda institución? ¿en qué régimen vivimos en Bolivia? los empuja a los funcionarios para que no hablen conmigo ¿qué puedo yo preguntar que sea tan peligroso de preguntar? no puedo preguntar nada que sea peligroso de preguntar voy a preguntar generalidades varias como si son del partido o no son del partido me refiero a creemos en este caso no me refiero al más voy a preguntar cuánto ganan voy a preguntar cuáles son los problemas de Santa Cruz y quisiera hablar 10 minutos ojalá incluso 7 con el vicegobernador vamos por favor no y entonces el de seguridad o sea se la metió a la médica que trabaja con los ayoreos ya me hubiera gustado a mí saber qué se está haciendo por ese pueblo tan maravilloso que es el pueblo ayoreo aquí en Santa Cruz pero se la metió el de seguridad como si él tuviera no sé el mando yo en mi comprensión básica creo que una médica del CEDES que un médico del CEDES tiene derecho a su palabra mucho más que un joven de seguridad este joven de seguridad está cuidando que nadie hable conmigo en un régimen democrático en un régimen democrático la escoba es solo simbólica no voy a agarrar a escobazo limpio a nadie la escoba es símbolo símbolo de la lucha de las mujeres símbolo de un instrumento doméstico nada más vamos sigo con usted hermano vamos ¿cómo está? ¿qué tal hermano? ¿quién es este señor que me está llevando de sitio en sitio? me está haciendo pasear tan bonito ¿cómo está hermana? tranquilas por favor tranquilo usted yo vengo en mi bolsa hay libros y un paraguas no hay armas no vengo a molestar está viniendo a hacer una cobertura de lo más sencilla hermana ¿este señor de seguridad manda sobre usted o usted manda sobre él? es apoyo de seguridad pero es civil o es policial sí es civil sí pero es seguridad también seguridad civil ¿saben qué? pasa y le voy a contar una cosa a mí la seguridad civil no me gusta ¿saben por qué? porque la compañera tiene una formación que podemos cuestionar pero que todo el país conoce tiene un rango que podemos cuestionar pero que todo el país conoce ella se debe a la policía al comando de la policía al ministerio de gobierno se debe a un cuerpo y por lo tanto por ejemplo ella debe respetar los derechos humanos en vez de una guardia civil que trabaja en seguridad pero es civil a mí me hace mucho recuerdo a ese criterio paramilitar que instaló el fascismo no son militares pero manejan seguridad yo tengo un cuestionamiento ¿usted cree que el personal de seguridad debe ser policial o puede ser civil? estamos apoyándonos entre los dos pero no está bien ¿no hermana? porque por ejemplo la policía sí responde a un mando y a una formación entonces ¿usted para qué es policía si un civil la puede mandonear? no me está mandoneando para mí sí y estaba mandoneando a los médicos del CEDES no les ha dejado hablar conmigo ¿sabe qué? es muy malo que haya personal de seguridad que sea civil porque el personal de seguridad que es civil no responde a ningún grupo organizado institucional a ningún código de formación usted por ejemplo ¿cómo? ¿dónde se ha formado en seguridad? como le digo señora por favor a la dirección ¿dónde se ha formado en seguridad? le pido por favor las famosas capuchas capuchita estilo Fernando Camacho ¿no? entonces miren en serio bolivianos bolivianas el personal de seguridad debe ser siempre personal policial no tiene no es discriminación hermano no 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 porque ¿sabe qué? la seguridad debe estar en manos de la policía no debe estar en manos de civiles nunca y en una institución pública menos que menos menos que menos porque aunque todos se rían y la primera en reírse soy yo a esta señorita si comete algún abuso la denuncia es al digipi diripi aunque ya saben que el digipi diripi no sirve para maldita cosa bueno ya estamos en la dirección de comunicación aquí hay una sala de prensa vamos a ver que tan bonita es miren que claro cambió la relación de comunicación con los medios de comunicación Fernando Camacho lo que él hacía aquí era grabarse y mandar el mensaje y ya no tener el contacto directo esta es la sala de prensa de la gobernación su celular en silencio ya me imagino que está inhabilitada y vamos a entrar por acá solo personal autorizado como esta hermana buenos días hermana querida cual es su nombre su apellido su función acá Andriella Arauzo y secretaria de la dirección es usted secretaria disculpe en la gobernación se exige ser parte de creemos para tener un trabajo hace cuanto tiempo trabaja usted acá hace menos de un año hace menos de un año como logró entrar a su puesto de trabajo presenté mi papel en la madre por su mano y ya fue por mérito propio ¿qué formación tiene usted? soy técnico en secretaria ya bueno hermana le vamos a creer no la voy a molestar a usted ¿me va a recibir alguien? déjeme consulta y la aviso yo por favor dígale está la María Galindo fregando la paciencia pero estoy lo más tranquila o sea fregar no quiero fregar a nadie bueno me voy a ir sacando mi saquito no le cuento que yo trabajo de pie no no soy una que se sienta yo trabajo de pie es mi estilacho estoy en la gobernación de Santa Cruz y quiero aclararle al público ¿no? porque normalmente yo hago mis radios documentales viniendo con una persona concreta y con un caso concreto en este caso hoy en la mañana estoy sin ningún caso estoy no estoy acompañada por una persona tengo una sola pregunta que hacer que me encantaría hacérsela al vicegobernador pero bueno eso va a ser milagro milagro humano milagro humano pasan a ver pasaremos ¿no? porque no estamos haciendo daño a nadie pasaremos y es es lo que sucede en todas las oficinas públicas ¿no? muchísima burocracia uno dos tres cuatro cinco seis vamos a seguir avanzando siete ocho nueve diez once doce trece aquí debe haber también catorce quince montones de monitores dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós trabajando en el departamento de comunicación yo lo único que quiero es que el vicegobernador me reciba cinco minutos no sé qué es esto debe ser el despacho del jefango nunca vean por favor es que esto es esto es un clásico boliviano la televisión prendida en los simpson es un clásico en la fec se ve del alto en la gobernación de la paz en la gobernación de donde quieran y el jefango que no está o está estuvo y salió volando y no le dio tiempo de apagar la tele yo no sé por qué tenemos televisión en los despachos usted qué piensa hermano por qué tenemos televisión en los despachos en bolivia porque es una dirección de comunicación hay que informarse por eso hay televisión no pero el monitoreo de los medios no se hace pues con el jefango mirando los los simpson no sé los jefes pues cuál es usted quién es simplemente uno que graba no el monito simplemente uno que graba usted cree que a mí me intimida porque graba si esto está saliendo en vivo hermano usted cree que yo me asusto yo sé que estamos todavía en una democracia y lo que estoy haciendo es defender esa democracia hermana cuál es el cargo que ocupa usted buenos días buenos días yo soy encargada de manejar todas las páginas de la gobernación wow tremendo trabajo que tiene cuántas páginas tiene la gobernación solo una entonces por qué me dice todas las páginas claro o sea tenemos en facebook en tiktok en twitter y también en instagram con qué frecuencia actualiza usted las páginas de la gobernación cada 15 minutos subimos toda la información pero produce tanta información la gobernación a ver cuénteme por ejemplo hoy día qué cosa importante ha subido bueno subimos todas las cosas del día anterior las noticias que han salido el día anterior por ejemplo qué ha subido hoy ahorita yo la verdad no he subido nada porque estoy encargada de otro trabajo aquí mi colega lo sube de qué trabajo está encargada estamos haciendo la campaña del mes de santa cruz y estamos buscando ahorita los quiz para el video del día de mañana ya hermana es una pregunta respetuosa por qué creen que es una pregunta irrespetuosa qué formación tiene usted yo soy licenciada en comunicación social made in gabriel rené moreno sí qué tal es la gabriel tiene sus días buenos y malos actualmente actualmente veo que se ha mejorado más de lo de cuando yo salí así que espero que mis compañeros estén disfrutando cómo accedió usted a su puesto de trabajo yo por mi esfuerzo yo hace tiempo hace como el 2019 fui pasante y le gustó al que era mi jefe en ese entonces y me dijo que si no quería entrar a trabajar que necesitaba alguien que sea capaz del trabajo ahora a usted por ejemplo le vigilan las convicciones que tenga usted a nivel personal para poder trabajar acá sí o no 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 me han dicho nada la verdad por ejemplo le exigen ser católica no le exigen condenar el aborto no o sea no no me han preguntado esas cosas al momento de entrar a trabajar ni tiene que ser de creemos no saben qué yo hasta joven le creo porque por la por la sonrisa la tranquilidad el desparpajo con la que ella me responde no como decir yo no tengo nada que ocultar pero a otros niveles eso está pasando en la gobernación no me imagino que debe pasar como en todos gobiernos no pero no está bien obviamente no está bien pero tampoco tenemos alguien que fiscalice eso no yo creo que sí ahí ahí mira a mí me estaba acompañando un señor de civil matoncito no le dejó hablar a la médica que trabaja con los ayureos conmigo no le dejó hablar al del sedes conmigo así prácticamente abriendo piernas la metió en su oficina feo ah bueno la verdad no sabía de eso bueno qué problemas hay en la gobernación hermana bueno sobre eso no sabría decirle porque como dice uno prefiere no enterarse de las cosas para vivir tranquilo qué linda la de comunicación nos ha dejado un refrán popular no enterarse de las cosas para vivir tranquila entonces la comunicación de la gobernación es como trabajar en inspiración CARTS somos felices todos los días que viva el verde cruceño aunque estén talando todo todos nos amamos aquí somos hospitalarios o sea la responsable de comunicación no enterarnos de las cosas malas para vivir mejor todos los días me saco el yuchu me tendré que sacar el sombrero de esa oh no y se le mata de risa yo soy un poco cómica hermana usted quien es me está persiguiendo es usted de seguridad si sabe que hermana vengo desarmada sin dinamita nada solamente para conoce el término walaichar no yo soy colla walaichar es jugar o sea ironizar hacer bromas eso es walaichar no no hablar en serio es walaichar he venido a walaichar con funcionarios y funcionarias de la gobernación pero en realidad quiero que me que me reciba cinco minutos el vicegobernador ya con quien puedo hablar para para ver si me va a recibir o no usted sabe hermana con quien puedo hablar para saber si el vicegobernador me puede recibir cinco minutos solo sé que tendría que hablar con los entonces por qué me han metido aquí a ver me han metido aquí por sacarme de algún otro lugar paciencia vamos a hablar con las compañeras hermana buenos días muchas mujeres trabajando acá porque mal que les pese a los machitos como camacho a los conservadores de creemos las mujeres estamos en todas partes ya no somos sus esposas compradas ya no somos su servidumbre doméstica y sexual gratuita tenemos formación queremos trabajar trabajamos en todos lados hasta en la gobernación de santa cruz cuál es su nombre su apellido hermana el cargo que ocupa usted yo soy noelia gutier y soy encargada de prensa acá en la dirección de comunicación ah interesante cómo accedió usted al cargo que ocupa por invitación invitación ahora entonces es un cargo de jerarquía es un cargo difícil no 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 soy la jefa no soy pertenezco al equipo de prensa de acá de dircon ahora usted pertenece a creemos no no soy del partido y usted se ha dado cuenta ha establecido como responsable de comunicación si en la gobernación de santa cruz te exigen ser de creemos no porque yo entré por invitación como le digo no no era parte del partido y no soy parte tampoco bueno pero hay muchas maneras no yo yo casi casi no sé por qué a ella le creo y a usted no en qué consiste su trabajo cuénteme hago como el trabajo de un periodista así como usted yo voy solamente que mi trabajo es más institucional cubro todo lo que son las actividades de la gobernación voy pregunto estoy ahí con los periodistas ahora hermana usted a ver si se atreve a responderme esta pregunta usted cree que la gobernación de santa cruz está bien vista por santa cruz no sabría decirle eso eso es lo que usted tendría que saber usted cree que está en un momento de prestigio de desprestigio de salida ustedes la van a atarrear de tales maneras que el próximo gobernador va a ser de no creemos yo creo que hay posiciones encontradas haciendo consultas con la gente cuando se ven los medios son diversas hay gente que está contenta hay gente también que no hay desaprobación como también ¿cuánto cree usted que está la desaprobación de la gobernación de santa cruz? eso no sé porque habría que hacer por lo menos una consulta ciudadana por lo menos en la calle ¿usted cree que la gente cree que camacho puede gobernar desde chonchocoro? ¿la cree a la gente tan estúpida tan opa digamos? bueno la gobernación ha seguido trabajando normalmente lo que a mí más me gusta es el suspiro de la compañera esa es la respuesta real un suspirote se ha lanzado pero así hondo ¿no? para poderme responder la gobernación sigue trabajando pero no se puede gobernar desde chonchocoro nosotros seguimos trabajando normalmente acá las normas se siguen pero la pregunta es ¿se puede o no se puede trabajar desde chonchocoro? ser la cabeza no es lo ideal pero se está trabajando se está trabajando ¿y por qué no asume el vicegobernador? eso ya tendría que preguntarle ¿no? a las autoridades ¿qué hago? ¿cuál es el milagro que puede pasar para que el vicegobernador me reciba? ir a su oficina de él ya ahora hermana ¿no me parece que aquí hay un montón más funcionarios que los que se necesitan? más funcionarias que las que se necesitan porque yo he yo he calculado si es un kilo de de no no quiero mandarles a la calle ni mucho menos yo sé que afuera está muy difícil conseguir trabajo como comunicador como comunicadora por ejemplo página 7 te cuento Sergio que no ha pagado un año entero los salarios Garafulic no hay Mary Baca se ha hecho cómplice de que a diagramadores redactores redactoras no les paguen su salario un año entonces la cosa para los comunicadores y las comunicadoras dice que periódico prestigioso no pagaban ni los salarios ¿cuál es la situación laboral de comunicadores y comunicadoras? ¿en qué sentido? en el sentido de si hay suficiente trabajo si se paga puntualmente si los medios están cumpliendo con sus planillas a eso no yo no soy encargada de esa área ya habría que preguntarle eso a la persona que está a cargo de la contrata yo se lo cuento yo se lo cuento cada vez se ha precarizado más el trabajo en medios de comunicación para los comunicadores los técnicos las técnicas las comunicadoras se atrasan no pagan ustedes ¿cuánto dan en pauta publicitaria a los medios? eso tampoco lo manejo yo ¿quién lo maneja? muéstrame la persona que maneja quiero saber ¿cómo se compra la información positiva de la gobernación? ¿cómo se compra la desempolvada de la gobernación en la gobernación? ¿quién me lo puede decir? es el señor Rodrigo pero no está en este momento justo no está bueno a ver este miren lo más probable porque yo tengo cosas que hacer porque tengo el estreno de revolución puta hoy mismo ¿será que puedo usar esta silla desocupada un ratito? sí ay mira son bien amables de verdad que las las mujeres de acá son bien amables me van a permitir que me siente y quiero que me escuchen compañeras porque en realidad hay una cosa que yo sí quiero compartir con ustedes y con toda la población estoy en la digamos estoy en la dirección de comunicación de la gobernación ya sé que el vicegobernador si me han embutido aquí es para que charle con ellas inofensivas que no me va a recibir tampoco he venido con hora no he sacado hora así que no he sacado hora porque no quiero hacer de estúpida porque no me va a recibir algún día pero como arrieros somos en el camino nos vamos a encontrar yo les he traído una información que es vital para ustedes y para todo Santa Cruz y quiero compartirla con ustedes déjenme que busquen mis mis lentecitos porque eso sí hermanas las policías para ustedes también es muy importante lo que he traído y para todos los medios de comunicación en Santa Cruz les cuento que supuestamente lucharon por el censo ¿no ve? supuestamente yo creo que era pura joda así así nomás porque en realidad no ganaron nada pero el censo es información sobre la población y el censo como lo entendió Camacho y como seguramente lo entiende el vicegobernador actual cuyo ilustre nombre no me acuerdo Makovic Pakovic Pocovic creo que es Pocovic o Pekavic o Kepenavic bueno seguramente no maneja esta información yo he traído esta información que es clave es del Instituto Nacional de Estadística no sé si la gobernación de Santa Cruz hace o no hace estadísticas es la encuesta de hogares dos mil dieciséis dos mil dieciocho vamos a ver voy a tener que preguntarles a ellas ahorita voy a sacar la información que pienso ¿qué es una familia hermana? bueno una familia es un hogar cálido amor cariño comprensión ¿no? y educación eso para mí es una familia interesante definición familia es afecto según lo que nos acaba de decir esta compañera ¿qué es una familia hermana? no no sufra que me apena la cámara ya la dejo tranquila ¿qué es una familia hermana? bueno para mí una familia es un grupo de personas de más de uno ¿no? las mismas que comparten principios y valores es un grupo de personas y nos lo dice la compañera de policía que sabe más que los asambleístas que nos quieren venir a imponer la figura de una familia ¿una mamá con sus guaguas es familia? claro que es familia es la primera institución ¿una mamá con sus guaguas sin el papá es familia? es familia ¿qué es una familia? es lo mismo es una son personas un grupo de personas que tienen un mismo fin y donde hay afecto y cariño un grupo de personas donde hay un afecto un cariño especial bueno les cuento que encuesta de hogares nadie puede decir 2016 2018 miren por favor compañeras es un documento oficial del estado boliviano imposible que yo lo falsifique para traerlo aquí vamos a ver cómo es la familia cruceña porque ya estamos en Santa Cruz y en Santa Cruz creen que son élitos bien diferentes primero cómo está compuesta la población desde el punto de vista etario qué edades prevalecen en Santa Cruz para los que creen que cuatro gentes de no sé cuántos años pueden representar Santa Cruz de cero a catorce años o sea gente muy joven compone el treinta y dos por ciento de la población en Santa Cruz de quince a cincuenta y nueve el sesenta y uno por ciento de seis a diecinueve el veintinueve por ciento la edad media en Santa Cruz son veintiocho años o sea que Santa Cruz es un departamento de gente muy joven aquí viene un dato muy interesante sobre el estado civil escuchen chicas antes de caer en la horrible trampa del matrimonio solteros o solteras en Santa Cruz es el grupo más grande treinta y ocho coma nueve por ciento de la población estadísticas de demografía del dos mil dieciséis casados o casadas solo el veintiocho punto nueve por ciento convivientes o sea que la gente no pasa por el pinche altar no pasa por el pinche juez de familia sino que se vive nomás probando suerte el veintisiete punto siete por ciento de la población estas cosas son bien interesantes para saber cómo vas a supuestamente legislar vamos a ir a otro dato que es uno de los más interesantes que yo se lo decía a la Jimena Antelo y me dijo dónde está esa estadística y ahora no esta no es aquí va el tema de las familias y esto es para el gobernador perdón para el vice gobernador y para el gobernador camacho y toda la punta de conservadores que quieren imponer escuchen chicas encuesta de hogares del INE del dos mil dieciséis es la última que hay eso ya no es mi culpa hogar unipersonal donde hay una sola persona veintiuno por ciento pareja nuclear eso que dicen la pareja natural pareja nuclear hombre mujer tres coma cuatro por ciento monoparental qué quiere decir monoparental monoparental quiere decir guagua con un solo padre o madre aquí lamentablemente el INE que tiene una un perfil muy patriarcal no especifica solo con madre pero yo les apostaría que la familia monoparental que es mamá con guaguas escuchen ustedes hermanas porque la quieren convertir en una familia normal vuelvo a mis monoparentales es el índice más alto hermana no me estoy no sé no sé qué tal estará su vista pero no quiero que mire santa cruz familia monoparental cuarenta y uno por ciento familia y es horrible lo que le pone el INE familia nuclear completa papá mamá hijitos como la familia ingles once coma tres por ciento no podemos permitir mujeres cruceñas que vengan a ilegalizar menospreciar devaluar convertir en anormal la familia de una mamá con sus guaguas porque además muchas veces estas familias de una mamá con sus guaguas son familias de mamás que han expulsado al hombre violento que le han dicho andate como dice como dice el Kamba Jumechi la canción del Kamba Jumechi de dónde es de Oruro de Potosí la canción del Kamba Jumechi es una mujer que se cansó del borracho de sus patadas y lo bota ha escuchado la canción del Kamba Jumechi tal vez sí pero no me acuerdo ahorita con el nombre uy a ver quién se acuerda la letra del Kamba Jumechi bueno yo yo ahorita no me la recuerdo pero va algo así como otra vez ya ya me ya me tiene harta bueno seguimos hogar extendido que quiere decir que probablemente las tías las abuelas los abuelos los tíos forman parte del núcleo familiar en Bolivia somos muy aficionados a familias grandes ¿no ve? que llega que la comadre que el compadre bueno la familia extendida es el 14 coma 5 por ciento la familia extendida en Bolivia es más grande que la familia nuclear patriarcal donde participa el compadre la comadre mejor aquí al lado de Camacho a ver si entiende aquí han hecho un posticito al lado del Camacho quiero que esto quede claro ¿sabes qué? y otros el 8 coma tres por ciento o sea quiere decir por favor vuelvo la familia monoparental que mayormente es la mamá con las guaguas es el cuarenta y uno coma uno por ciento del total de familias en Santa Cruz encuesta de hogares dos mil dieciséis dos mil dieciocho instituto nacional de estadísticas y acá quieren gobernar educación salud con la imagen que tiene este ignorante en la cabeza papá mamá hijitos como han dicho muchas de las funcionarias acá muy atinadamente la familia es una comunidad de afectos un hombre violento que patea que maltrata que viola que es expulsado es expulsado de esa comunidad de afectos porque no la cuida esa comunidad y esa comunidad que queda que son las guaguas con la mamá es una comunidad con total dignidad con total valor y además es masiva en Santa Cruz de la Sierra es masiva su pinche ley de protección de las familias quieren proteger a los violentos porque son fascistas porque son fascistas y además quieren lanzar esos proyectos conservadores para tapar su no trabajo su no gestión para tapar los verdaderos problemas en esta misma encuesta de hogares voy a mostrarles cuáles son los verdaderos problemas de la población porque cualquier ejercicio de gobierno es un ejercicio de gobierno sobre datos tú no gobiernas un territorio que no está compuesto de una determinada manera y no te puedes inventar como está compuesto voy a pasarles un dato que es un problema de toda Bolivia y que yo no pensé que Santa Cruz lo tenía de la misma manera vamos a ver a ver por qué quería me hubiera encantado hablar con el del CEDES miren por favor porque no quiero que digan que me estoy inventando Bolivia población registrada o afiliada algún seguro de salud según departamento y tipo de cobertura esto es muy importante porque nadie está libre te rompes una pata te embarazas tu agua se enferma tu mamá se enferma te da cáncer el 63 el 63 el 63% de la población cruceña no tiene ninguna cobertura de salud compañeras ¿por qué se hace quermés cuando un niño se enferma de cáncer? ¿por qué se vende comida cuando una mamá se enferma de cáncer? porque el 63% de la población por favor Sergio mostralo el 35% de la población en Santa Cruz tiene cobertura pública que es la famosa caja nacional le vamos a preguntar porque la policía está en la caja nacional ¿verdad? hermana ¿cómo le atienden en la caja? hasta el momento no asistí a la caja más que para la vacuna del COVID así que usted se cuida harto tiene un cuerpo bien sano aparentemente hasta el momento sí pero luego esa salud desaparece hermana con los años eso yo quiero que usted sepa ¿no? una se puede cuidar pero la salud desaparece claro entonces no tiene la experiencia pero en general en la caja ¿qué tal atienden? ¿qué sabe usted? como le digo no he tenido la oportunidad de ir ahí más que para la vacuna del COVID Evo Morales de mierda Álvaro García Linero de mierda hemos transformado el país la caja nacional de salud fue un desastre antes de que ustedes desgobiernen fue un desastre durante su gobierno y sigue siendo un desastre hasta ahorita porque ustedes siempre negociaron con la COP corrupta y nunca se tomó la caja nacional de salud en Santa Cruz la cobertura en la caja es del 35% la cobertura de salud de seguro de salud privado escuchen porque esta es una sociedad que tiene un problema de distribución de riqueza la cobertura privada de seguro privado de salud es solo del 1% de la población cruceña que pueden ir a la clínica Foyanini Mayanini Mayamini que pueden irse a curar a Brasil que pueden irse a curar a Miami y el 63% de nuestra población tiene que hacer que Hermes porque no tiene ninguna cobertura de salud y porque no lo puedo decir eso en la calle y lo vengo a decir a la gobernación porque soy una jodida de mierda y quiero darles una última pero mis papelitas aquí aquí porque esta es una muy mala noticia para todo el país se dice que Santa Cruz que en Santa Cruz hay plata que en Santa Cruz está la riqueza yo quiero decirles que yo he revisado el producto interno bruto departamento por departamento y Santa Cruz tiene promedia como promedio el mismo producto interno bruto que el resto de los departamentos o muy parecido muy parecido al producto interno bruto de la paz por ejemplo o de otros departamentos pero vamos a ir a los ingresos por favor Bolivia ingresos laborales Bolivia ingresos laborales estoy leyendo el documento oficial del Instituto Nacional de Estadísticas porque yo pregunto a las compañeras cuánto gana usted a qué clase social pertenece qué era su mamá qué era su papá porque en Bolivia entera tenemos un problema de distribución de riquezas pero en Santa Cruz también hay gente que gana mucho para los que trabajan además esa gente millonariaza es la que ha tomado la gobernación de Santa Cruz por eso no me dejan hablar con la médica que atiende al pueblo a lloreo están muy felices de hacerle un monumento a los a lloreos pero cuando ven un a lloreo en la calle le patearan si les da la gana cuando ven un a lloreo en la calle le patearan los a lloreos las a lloreas se han convertido en mendigas en Santa Cruz bueno quiero leerles esto me voy a tener que sentar porque este libro es bien gordo Sergio quiero que vayas enfocando el libro aquí está grupo ocupacional ingresos laborales Bolivia los que más ganan en general y son una casta de mierda son los militares los que más ganan en este país son los que menos hacen son los militares después vienen los directivos de administración pública los profesionales e intelectuales los técnicos de nivel medio empleados de oficina y los las les trabajadores no calificados son los que menos ganan en el país esa es la curva de ingresos laborales a nivel nacional pero miren ustedes que en Santa Cruz es exactamente igual no es que Santa Cruz tiene una construcción social a pesar de que en Santa Cruz hay mucha plata una construcción social distinta aquí está Santa Cruz ingresos laborales fuerzas armadas son las que más ganan y quienes menos ganan los trabajadores las trabajadoras no calificadas entonces Santa Cruz tiene un problema de cobertura en salud Santa Cruz tiene un problema de distribución de riqueza y en Santa Cruz las familias son sumamente diversas la familia nuclear patriarcal que es la que le gusta que es la que quiere defender Camacho pero además quiere defenderla por careta porque él es un divorciado tres veces ¿verdad? ¿o me equivoco? no sabría decir yo sé pues porque ha salido en todo lado quienes quieren hablar de familias disfuncionales 41% de las familias son monoparentales en Santa Cruz ¿me presta un bolígrafo alguien? gracias 41% de las familias cruceñas son monoparentales o sea constituidas por las mamás y sus hijos e hijas e hijas atentamente encuesta de hogares INE 2018 2018 María Galindo yo soy responsable de lo que está escrito acá muchísimas gracias hermana vamos a sacar una foto de esto y me voy a retirar pacíficamente porque tengo que alistarme para el estreno de revolución puta esta noche en el AECID en el centro cultural de la cooperación española ¿por qué he ido a presentar a la EECID? porque es la mejor sala que tiene Santa Cruz ¿por qué la gobernación no ha hecho una sala cultural para la ciudad de Santa Cruz? porque tiene pajaritos en la cabeza y está haciendo cualquier cosa menos lo que Santa Cruz necesita entonces he tenido que ir a la cooperación española a pedir la sala que me la han entregado con bombos y platillos chicas no se pierdan esa película es buenísima para esta noche ya no hay entradas pero mañana que es 14 hay entradas todavía a las 7 en punto en el AECID calle Arenales entre Campero y Ávaro bueno hoy hemos tenido un programa más cortito porque tengo muchas cosas muy importantes que hacer justo para el estreno gracias Sergio Escalante por la excelente producción técnica y chicas mañana voy a estar con un hombre que vive en Santa Cruz haciendo un análisis crítico del modelo productivo cruceño del famoso milagro cruceño a ver que milagros ha producido el modelo productivo en Santa Cruz va a ser un programa largo un programa que lo hemos venido planificando va a ser una radio documental durante mucho tiempo con Gonzalo Colque de la Fundación Tierra ¿cómo está distribuida la tierra? ¿qué significa la producción? ¿cuál es la producción disca alimentaria de Santa Cruz? mañana modelo productivo cruceño un análisis crítico en mi garganta es un órgano sexual pero